Dicen que no hay nada romántico en estar muerto Que Rome, Julieta, les cuente en el cuento Si no, déjenmelo a mí Les digo una historia que nunca nadie ha escuchado Tu batelón se ha levantado Déjenmelo a mí Poco a poco el amor queda en nada Sexo desconocidos en cama Entonces, ¿por qué sería imposible algo entre nosotros? Si lo único que quiero es que estemos juntos los dos Ya nada me deja en paz La vida es peor que una eternidad Revolcándose las llamas del más profundo infierno Pero esto no se compara a lo que en su ausencia yo siento Nada podrá separarnos ni la vida ni la muerte O incluso desangrarnos nadie más tendrá esa suerte Pues somos enamorados de corazones inertes Órganos deteriorados con amor omnipotente A puertas cerradas y dentro de un pausoleo La carne me sabe igual y lo que veo es que no hay nadie respirando aquí Sin problemas para comer el postre primero Pero hasta chupar bien cada dedo Sangre sin latir La niebla cobija un ataúd donde suenan patadas No hay nada de malo en una hermosa caja de vino Pero no estaría mal un epitáfio junto al mío Nada podrá separarnos ni la vida ni la muerte O incluso desangrarnos nadie más tendrá esa suerte Pues somos enamorados de corazones inertes Órganos deteriorados con amor omnipotente Nada podrá separarnos ni la vida ni la muerte O incluso desangrarnos nadie más tendrá esa suerte Pues somos enamorados de corazones inertes Órganos deteriorados con amor omnipotente